Recuerdo que si ya ves, que si yo te conocía, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te ocurre. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y la vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y la vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y la vida para vivirla junto a ti.